Silva, estudio de belleza y uñas, 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, french, natural y cristal, además manejamos paquetes para novia y 15 años, visítanos en Calle Aquileserdán número 19, segundo barrio en Guajotzingo, citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907, Silva, estudio de belleza y uñas. Gracias por continuar con nosotros dentro de lo correspondiente a la información dentro en cuanto a lo que es el octavo distrito con cabecera en Guajotzingo y por supuesto también en cuanto a lo relacionado a nivel estado, le comento que denuncia población falta de servicios públicos en fraccionamientos de Coronango, vecinos de seis fraccionamientos de la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán se quejaron de la falta de servicios públicos como el abasto suficiente de agua potable, alumbrado público, calles pavimentadas y seguridad pública, dado que los actuales ayuntamientos de Coronango y Cuauhtzingo se niegan a cumplir con su responsabilidad atribuyendo una indefinición territorial. Los afectados declararon que ambas autoridades señalan que los predios se encuentran en la franja limítrofe para evitar o evadir sus obligaciones, sin embargo, para el cobro de impuestos, dijeron como el predial, pues realizan visitas o requerimientos a los colonos, por lo cual dijeron que se está dando un mayor acercamiento con el edil electo Antonio Teuclín, de quien señalaron se ha comprometido a dar salida a las diversas quejas, las cuales no han sido resueltas por el gobierno de Hermelina Macoto, Chapuli, pese a que los habitantes han cumplido con los pagos de servicios al municipio. Y en cuanto, pues bueno, ahí al sonido o al ruido de fondo, pues les comento que es por las celebraciones en honor a San Miguel Arcángel en Cuauhtzingo. Por otro lado, en San Miguel Xoxtla, el presidente municipal Miguel Ángel Hernández Ramírez llevó a cabo la entrega de cartillas del Servicio Militar Nacional a poco más de 50 jóvenes clase 2000 y remisos, quienes cumplieron los requisitos señalados, así como con el adiestramiento militar requerido. Ante lo cual, en su mensaje, el edil hizo énfasis sobre el compromiso que tienen con México y con la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que los exhortó a seguir demostrando solidaridad, amor y respeto por el país. En otro de los municipios del octavo distrito, denuncian falta de servicio recolector de basura en Chauhtzingo. Vecinos de la cabecera y las juntas auxiliares en San Lorenzo, Chauhtzingo, denunciaron que desde hace tres meses el servicio de limpia comenzó a tener problemas suspendiendo parcialmente el servicio de recolección de basura, ya que solo un camión está en funcionamiento para dicha labor, lo que provoca que las personas tiren sus desechos en las barrancas, mientras que otros han preferido llevarla al depósito que se encuentra junto a la presidencia municipal, pero esto también genera un mal aspecto, así como malos olores durante todo el día. Por lo que pidieron a la UNEDIL, José Ramiro López Medina, resuelva este problema que pudiera convertirse en un foco de infección. Y ya dentro de otro de los municipios, precisamente en la cabecera distrital y en cuestión a lo que le comentaba hace unos minutos, dos, en relación a los festejos patronales, autoridades municipales inauguran la Feria Regional Huejotzingo 2018. Este sábado 22 de septiembre, las autoridades municipales encabezadas por José Daniel Algoneda Gocotez, en conjunto del Comité Organizador, Princesas y la Reina Patricia Aislin Reyes Mendoza, realizaron el corte del listón inaugural de la Feria Regional Huejotzingo 2018, además de mencionar algunos de los diferentes atractivos, como la realización del rodeo, presentaciones artísticas, área de stands, entre otras actividades que se estarán llevando a cabo. Y de manera general, Algoneda Cortés enfatizó que con el apoyo de toda la ciudadanía, la edición de esta feria va a ser mucho mejor. En honor a nuestro santo patrono San Miguel Arcángel, agradezco ampliamente por la excelente organización que, como podemos observar, esta feria cuenta con áreas específicas, con una sabena histórica de primer nivel que se presentará en el Teatro del Pueblo, un atractivo sistema para la diversión de los juegos mecánicos. Además, el impresionante rodeo de feria y todos los atractivos que han sido programados para lograr satisfacer a quienes habitamos en este maravilloso municipio. Así como los amigos que nos visitan de otras ciudades. Pero estoy seguro que con la ayuda de toda la ciudadanía, esta feria va a ser mejor. Muchas gracias y disfruten de la feria. Por su parte, la bella representante Aislinn Reyes invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar de todas las actividades preparadas por el comité de feria. Yo les quiero agradecer a todos por estar aquí y les quiero invitar a que asistan a todos los días de la feria porque finalmente este es un evento para ustedes que se hizo con mucho amor y espero puedan disfrutar de todo esto. Muchas gracias, presidente y presidente del comité por brindarnos este espacio porque sin ustedes nada de esto sería posible. Se los agradezco mucho. Pues bien, ahí un poco de la información referente a esta feria regional de Huejo 5 2018 y de esta nota pasamos a la información de interés general en cuanto a lo que corresponde a nivel del Estado y es que llegan a Ciudad de México paquetes electorales de Puebla para el recuento voto por voto. El convoy con los más de 7 mil paquetes electorales que contienen la documentación de los votos de 26 distritos electorales de Puebla para la elección de gobernador llegaron a las oficinas administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una hora de retraso y es que de acuerdo con la resolución de la sala superior se prevía que el recuento empezara a las 9 horas pero este convoy integrado por alrededor de 20 vehículos entre trailers y unidades con elementos de la Policía Militar y Federal llegaron tarde con los 3 millones 705 mil votos para lo cual se dispuso de un espacio en este lugar de 1.800 metros cuadrados donde se colocaron 60 mesas para el ejercicio en el que estará personal del Tribunal Electoral y representantes de cada uno de los partidos políticos y del que se espera que culmine en aproximadamente 5 días este recuento total. Además la responsabilidad estará a cargo de los 6 magistrados que integran las salas regionales de Toluca, Estado de México y de la Ciudad de México. Por otra parte en otro de los temas Puebla es única entidad con precios a la baja ante inflación durante la primera quincena de septiembre. A la primera quincena de septiembre del 2018 la inflación en México se colocó en 4.88% llegando 41 quincenas consecutivas por encima del objeto determinado por el Banco de México lo que explica de manera general que los precios de los alimentos procesados, las bebidas, el tabaco y los servicios educativos hayan experimentado un aumento de precios significativo aunque en lo que corresponde al Estado de Puebla la caída generalizada de los precios registradas se generó principalmente por el comportamiento de los precios de productos agropecuarios y algunas bebidas alcohólicas. También bajaron los precios de los restaurantes, bares y otros servicios entre ellos las naranjas, el plátano, la manzana, la zanahoria, la papa, los tubérculos y la carne de cerdo así como el brandy, el tequila, el azúcar, la leche procesada, pasteurizada y fresca y el café soluble entre otros productos. Caso contrario con Yucatán donde durante la primera quincena de septiembre en relación con la quincena previa el costo de la educación privada y de los servicios de la salud y medicamentos y el cuidado personal aumentaron considerablemente. Y ya dentro de la última nota de este bloque y por supuesto en lo relacionado al nivel estatal aumentaron 4.4% las participaciones federales para Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de enero a agosto del año pasado el Estado percibió 24.169.6 millones de pesos mientras que este 2018 la cifra aumentó a 25.260 millones de pesos lo que significó un incremento de 4.5% y con el cual Puebla se ubica como la sexta entidad a nivel nacional con la mayor cantidad de recursos recibidos por la federación antecediéndolo en el Estado de México con la cantidad más alta con 79.912.4 millones de pesos Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León de los 25.260 millones de pesos que recibió Puebla en los primeros ocho meses del año, 19.254 millones de pesos fueron del Fondo General de Participaciones, 1.008.5 millones de pesos del Fondo del Fomento Municipal, 917.5 millones de pesos del Fondo de Fiscalización y 26.3 millones de pesos del Fondo de Extracción de Hidrocarburo. Pues ahí la información correspondiente o parte de la información más importante correspondiente a nivel general dentro de lo que es el Estado de Puebla. De esta manera pues cerramos nuestra información de este día, de este inicio de semana, ya el lunes 24 de septiembre de 2018 y por supuesto nos vámonos sin antes recordarle, nos siga ahora principalmente en redes sociales, usted nos encuentra como Barco Producciones en YouTube y en Facebook para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas en lo correspondiente a la región Tlaxcalá, Texmelucán y por otro lado dentro de lo que corresponde a algunos de los municipios del octavo distrito, así como de manera general en cuanto al Estado de Puebla. Mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión, síganos en redes sociodigitales. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias Alvia.